Mujer pedía auxilio porque su cónyuge la quería matar. La información de esta captura con el comisario Ángel Quiroa de León. Pues mire, este es un flagelo que es muy común principalmente en nuestra cultura guatemalteca, primero por los antecedentes vividos en la historia de Guatemala, pero en este preciso momento se logró la captura de una persona quien agredía a su cónyuge y el detenido es el señor Juan José Galicia Castañeda, de 31 años de edad. Esta captura se dio en la colonia Chinchilla del barrio Porvenir de la Zona 2 de este municipio de Jalapa. Él fue sorprendido en los momentos en los que él agredía físicamente a su cónyuge, a la señora Araceli Nájera Méndez, de 32 años de edad, y pues a esta persona él le causó una herida cortante con un arma blanca, precisamente con un machete, ¿verdad? Pues la señora está internada en el Hospital Nacional para su curación y pues él puesto a disposición del juzgado correspondiente para que establezca su situación legal, ¿verdad? Hay otra situación con esto, comisario, también el que las mujeres ahora ya pasan a ser víctimas pero que tampoco saquen a los agresores de la cárcel porque esto ha sido muy común. Después ya se les olvida los golpes y la cólera en el momento vivido y sacan a la persona de la cárcel. Sí, pues porque mire, esto va mucho en relación a la dependencia económica que la mujer generalmente tiene del hombre, ¿verdad? Entonces es por eso que también a veces la mujer prefiere no accionar en contra del agresor o del victimario por la misma situación de que no tiene quien le dé para la manutención del hogar y de los hijos, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net